Bienvenidos amigos una vez más para mi canal de Alejo Videos ¿Qué venimos a hablar esta vez? Sobre un circuito que me lo han preguntado muchas veces en lo que es cuestiones de electricidad que es como hacer un circuito de marcha y parada con estas dos botoneras con estos dos pulsadores de normal cerrado y normal abierto que comenté brevemente en un video hace poquito muy cortito que hice usando un contactor que tenemos acá espero que echemos el termo el contactor con bobina 220 marca Schneider agradecemos primero que nada a la gente de electricidad San Martín que nos provee los materiales para hacer los tutoriales así que agradecido eternamente ¿Y qué es un circuito de marcha parada? ¿Hacemos la intro? Me tomo un mate mientras Me tomo un mate Seguimos Primero que nada ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace un circuito de marcha y parada? Que vamos a ver y conexionar a continuación ¿Por qué se hace un circuito de marcha parada? Si uno tranquilamente puede decir primero ¿Qué es un circuito de marcha parada? Un circuito de marcha parada es cuando vos tenés estas dos botoneras y vos decís bueno prende no sé un dispositivo una lámpara un motor un ascensor lo que vos quieras aprieta acá prende empieza a andar y anda y anda y anda y anda hasta que yo aprieto acá y vos me podrías decir pero yo podría tranquilamente usar una tecla una tecla si tengo acá vos me podrías decir ¿puedo usar una tecla? como esta y esto también es un circuito de marcha parada ahí prende y ahí apaga o sea ¿cuál es el beneficio de usar esto? un contactor básicamente por una cuestión de potencias vos por ejemplo con esta tecla vas a poder manejar hasta 10 amperes no más hay algunas teclas que soportan un poco más pero si vos querés manejar por ejemplo una bomba trifásica por ejemplo o querés manejar un motor de ascensor de 400.000 caballos con esta tecla no lo vas a poder hacer no lo vas a poder hacer o motores con grandes potencias todo eso no lo vas a poder hacer primero porque los contactores ya están preparados como para que te absorban bien los chispaces de motores tiene un montón de protecciones está bien calculado esto para absorber grandes potencias que esta tecla básicamente tiene una función de prender alguna cosa de bajo consumo y todo ese tipo de cosas que es muy buena la tecla pero es para bajo consumo cuando vos querés manejar algo con 63 amperes con una tecla no podés entonces en esos casos entra lo que se llama un circuito de marcha parada básicamente ahora vamos a explicarlo tiene un contactor con una bobina de 220 que le aplicas un sistema que se llama sistema de autorretención que es cuando o autoenclavamiento que es cuando vos dejas retenido el contactor hasta que vos apretes este botón de parada eso es básicamente el sistema y ese es el concepto de este video ¿se entiende? o sea yo te lo tengo que explicar para que lo entienda mi abuela se lo tengo que explicar a ella y me lo tenga que entender ese es el concepto dicho esto dicho esto ya sabemos para que se usa y para que se usa un circuito de marcha parada y porque no se usa una tecla es por un tema de potencias básicamente ahora fíjense esto ¿de que se compone básicamente este sistema? son dos teclas de atrás vos la ves y son exactamente iguales salvo salvo que este es rojo y este es verde entonces fíjense vamos a ponerlo simple esto tiene unos tornillitos y después tienes estos que son los pulsadores que se agregan acá se anexan acá se anexan entonces te voy a mostrar uno para que es y como se acopla el rojo generalmente se lo acopla a parada por eso tiene esto se saca esto es algo bien estándar cada marca generalmente tiene su enganche vamos a sacarlo y voy a poner la marcha a la derecha por la cuestión de gustos básicamente es esto vos lo pones ahí pones el rotulo fácil esto esta cajita esta cajita en este caso es de Aea de la empresa Aea y ya viene ya viene con su con sus agujeros hechos y ya viene con te venden también los pulsadores o sea que vos decís una botonera para marcha parada y ya te lo dan entonces tiene esto tiene estos tornillos que es donde aprieta arriba o sea que vos esto lo pones a fondo vamos a poner ahí ustedes le van a poner marcha el verde y además ajustamos acá este ajuste es como que traba bien para que el botón no se mueva el diagrama el diagrama te lo voy a dejar en la descripción de este video de este circuito de autorretención pero básicamente en google buscas circuito de autorretención y te van a salir un montón de dibujitos en la parte de imágenes y es eso pero igual te lo voy a dejar acá porque acá anda lejos videos te mostramos todo este canal es open source open source para que vos aprendas las cosas que yo he aprendido entonces las repartimos como conocimiento para que vos te sirva para que vos te sirva en tu vida laboral en tu vida amorosa vos podés conquistar una persona al amor de tu vida explicándole esto también ¿me entendés? vos le decís mirá estás en un boliche en un bar en una disco y le empezás a hablar del motor del circuito de marcha parada y tranquilamente podés tener éxito podés tener éxito y conseguir una novia o un novio lo que busques bien ya tenemos los dos botones preparados ¿está bien? están justos están bien ajustados están bien sus rótulos ¿qué es lo que hacemos ahora? se le acopla esto se le acopla, ¿ven? y esto es lo que hace el plastiquito este acá dentro ¿ven que se mueve? hace esto y lo abre en este caso ahora vamos a ponerlo bien en este caso en este caso en este caso el color verde el color verde es un normal abierto en inglés es N-O normally open normal abierto ¿por qué significa? porque significa que entre estos dos puntos no hay continuidad no hay continuidad hasta el circuito abierto no hay continuidad hasta la si lo piensan en agua con una manguera está cerrada la canilla entonces no circula no hay circulación de electrones entre este punto y este punto cuando hay corriente entonces fíjense que está abierto salvo que yo aprieta acá y ahí toca este punto con este punto o sea cuando esto está abierto está abierto está abierto ¿se entiende? está abierto entonces yo aprieto acá y ahí se une ahí se une ahí se une esto es al revés y se llama N-C normally closed que significa que está cerrado hay continuidad en esto y cuando yo aprieto se abre el circuito ¿ven? ahí está digamos está siempre conectado cuando yo aprieto acá se abre el circuito y ahora vamos a explicar el diagrama el diagrama cómo trabaja esto y qué cables hay que trabajar con esto básicamente se sacan dos cables dos cables de cada contacto de estos y se hace autorretener el contactor ¿qué significa que queda autorretenido? es que uno hace que pegue con marcha aprieta activa la bobina del contactor y al soltarlo queda automáticamente retenida la bobina queda pegada por más que yo suelte esto ese es el concepto importante de la autorretención o autoenclavamiento ustedes aprietan acá y automáticamente automáticamente esto queda pegada a la bobina hasta que hasta que yo toco el botón de parada y ahí se despega la bobina pero es muy es muy bueno el sistema porque la bobina se queda pegada hasta que yo hasta que yo toque el botón de parada es impresionante esto es impresionante explicación fuera de serie explicación fuera de serie así que vamos a armar el cableado vamos a mostrar el diagrama vamos a mostrar el diagrama y vamos a empezar a trabajar manos a la obra vamos a empezar a cablear vamos al banco tengo dos cables dos cables que entran acá a este interruptor que lo vamos a llamar marcha que es normal abierto salen los dos cables salen los dos cables uno uno trae un cable de la fase del cable acá tengo marrón que es fase tengo fase acá y tengo neutro de salida el neutro el neutro que es este estoy trabajando siempre sin tensión y el cable verde lo atornillan al riel dim porque si por algún motivo algún dispositivo del tablero que me está entregando tensión la tensión del riel dim la va a derivar a tierra entonces acá tengo la bobina que es A1 y A2 y a la que le voy a poner neutro directo neutro directo no estoy mal estoy mal ahí ahí está ahí está neutro directo a la bobina a la parte de A2 es indiferente si lo ponen en A1 o A2 porque esto es alterna ahora el cable de fase el cable de fase que sale acá entra el pulsador entra el pulsador a estos dos polos digamos del interruptor entra la fase acá sale acá vamos a dejar sin tornillos eventualmente y lo vamos a mandar a lo que sería el A1 lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora es energizar el circuito tenemos tensión le damos tensión no pasa nada el contactor no pega pero se dan cuenta pega pero si yo suelto se apaga cuenta escuchen está pegando está pegando básicamente cuando yo estoy mandando tensión cuando estoy mandando tensión a través del pulsador de marcha si lo tengo así voy a tener conexión entre este punto y este punto este punto y este punto y este punto y este punto no hay tensión en los bornes salvo que yo le ponga tensión que es lo que vamos a hacer ahora para probar con una lámpara acá para que vean desenchufamos lo que voy a hacer yo ahora lo que voy a hacer yo ahora es conveniente que ustedes los empalmes los hagan a través de regleta no lo tengo no las tengo ahora así que voy a mandar dos cables desde una térmica que es lo que no acostumbro hacer y no aconsejo hacer pero solo a fines prácticos para que vean esto lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es ponerle tensión a los contactos superiores del contactor ahí ven los cables estos van ahí tengo fase y neutro que van a la alimentación del contactor arriba no a la parte de bobina sino a la parte de contactos lo que es la bobina se llama parte de comando y esto es la parte de potencia mando acá la salida la salida viene uno directo al neutro y el otro pasa a través del pulsador vamos a enchufar y vamos a conectarle una lamparita de prueba para ver cómo le damos tensión prende la luz pero esto por más que yo lo apriete lo apago no hace más que esto se ve prende apaga suelta y se apaga yo quiero que apriete acá y quede la lámpara prendida hasta que yo le dé acá ahora vamos a hacer ese paso pero se entiende pero no se autorretiene así que ahora vamos a ir a ese paso ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a analizar este circuito y es lo que vamos a aplicar a continuación A1, A2 es la bobina del contactor ¿está bien? fase neutro L también línea ¿qué vamos a hacer? fíjense esto como es tenemos un pulsador normal normal cerrado o sea que siempre está cerrado que sería el rojo este pero todavía no vamos a entrar en acción en este vamos a analizar primero esto esto y esto por ahora solo aplicamos esta parte que es cuando viene la fase esto lo omitimos vamos a poner un puente entra acá yo cierro el circuito que es cuando tocaba acá y esto me activa la bobina y el contactor con 220 y me prendía la lámpara que era cuando hacía así clac pegaba los contactos y me activaba esto que en este caso es una M de motor pero es una lámpara es una carga en nuestro caso lo que vamos a hacer ahora es este cambio ustedes saben que acá tienen dos contactos auxiliares vamos a acercar un poco la cámara vamos a acercar un poco más así me creen cada contactor tiene los tres contactos de acá digamos de abajo los tres de arriba dos contactos auxiliares no todos los modelos tienen esta marca que es buena lo tiene tenemos un contacto normal abierto un normal cerrado y la bobina a uno y a dos estos dos contactos son auxiliares se le pueden acoplar más contactos auxiliares pero por defecto este viene esta marca viene con dos un normal abierto y un normal cerrado normally open NO y NC normally close o sea que está siempre cerrado salvo que cuando pega la bobina y el contactor se abre y este viceversa este está siempre abierto y cuando pega la bobina y el contactor se cierra este circuito lo que vamos a hacer es utilizar este 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 digamos este contacto auxiliar normal abierto y lo vamos a pegar como es acá en paralelo con este pulsador está bien vamos a hacer eso entonces me busqué dos cables de diferentes colores así no los mezcló aunque mucho mucho no tengo lo hago con lo que tengo digamos realmente tengo los colores fase y neutro vamos a usar un color negro acá tengo los dos cables que son el contacto auxiliar normal abierto lo voy a poner en paralelo con esto lo voy a poner en paralelo con esto una opción fíjense que de los dos cables uno va acá y el otro va acá entonces yo lo que voy a hacer lo que voy a hacer pongo en paralelo con los dos cables entonces uno de los dos cables del pulsador viene acá o sea que yo voy a puentear esto con esto incluso corté cable de más y el otro cable el otro cable iba acá así que lo que puedo hacer el que venía acá voy a impalmar antes corta con tijera esto ahí entonces básicamente que hicimos que el contacto auxiliar el contacto auxiliar esté en paralelo con la tecla básicamente con esta tecla entonces que hago yo con esto que cuando pega la bobina cuando yo aprieto acá y pega la bobina este contacto se cierra también entonces por más que yo cierre suelte este pulsador esto es como que queda autorretenido es un efecto muy bueno que pasa con el contactor fíjense vamos a hacer la tensión miren esto es genial suelto y queda pegado magia esto es lo que llama efecto de autorretención el tema es que ahora como lo apago esto jejeje en principio sería hacer así cortarlo y vuelve el circuito a andar lo prendo pero queda apagado queda prendido digo queda prendido 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 y ahora como lo apago tendría que cortarle la alimentación al circuito que ahora vamos a ir a lo que es el tercer paso que es ponerle un pulsador acá para que corte la alimentación bueno entonces estamos en esta condición ahora como dijimos antes estamos en esta condición que es meterle tensión prenderlo lo autorretengo pero como lo apago pues yo no quiero andar todo el tiempo con la térmica esta haciendo este circo entonces ahí es cuando entra en acción este interruptor que es un pulsador que siempre está cerrado y que cuando lo aprieto se abre y corta la autorretención básicamente lo que se hace con la autorretención es que cuando yo le doy aprieto el pulsador este la tensión pasa por acá también pasa por acá entonces cuando yo suelto la tensión sigue pasando por acá autorretenido ese es el efecto de autorretención entonces la única manera que yo tengo que cortar este circuito es abriéndolo acá con este pulsador que en este caso es el de parada así que vamos a hacer eso ahora vamos a desenroscar acá desempalmar esto este va a quedar porque este es el que va a la parte de arriba de alimentación de la parte de potencia que termina llegando acá que nada tiene que ver con la parte de comando que es la bobina lo que vamos a hacer ahora es que lo que entraba acá antes como pulsador por la fase digamos ahora lo voy a mandar directamente acá traten de usar otros colores yo lo estoy haciendo con lo que tengo realmente no por un tema que que me gusta usar todos los mismos colores sino es que realmente no tengo otros colores pero bueno siempre sin tensión abrimos acá los dos pulsadores y lo que antes iba digamos esta tecla internamente lo voy a mandar acá no le pongo no le pongo los tornillos todavía porque estamos haciendo las pruebas y todo eso ahora bien tensión marcha suelto retiene vamos a cortar el circuito y ahí corto esto es excelente miren vamos de nuevo sin tener que cortar acá aprieto retiene está retenida la bobina y ahora lo paro tocando acá vamos a mostrar el circuito este circuito así es esto es esto con esto y con esto aprieto acá sería el pulsador S2 lo aprieto ahora está cerrado acá cuando solté se abrió de nuevo pero la corriente sigue pasando por acá auto reteniendo la bobina del contactor sigue por acá entonces sigue todo el tiempo puedo dejarlo así infinitamente y va hasta siempre pegado hasta que yo corto la tensión de la alimentación de acá y va a cortar magia bueno señores hemos explicado lo que es el circuito de marcha parada está bien es el circuito de marcha parada para qué sirve esto para qué sirve esto vos tenés un motor gigante de 63 amperes por ejemplo y vos no lo podés manejar con dos teclitas así nomás en ese caso entra contactores de este tipo digamos donde podrías poner un contactor que soporte hasta 63 amperes y vos con dos teclitas que maneje en baja potencia podés podés manejar lo que se te ocurra porque además podés encadenar contactores entonces se te reparte la corriente y todo eso este es el efecto de marcha parada vos querés manejar un motor y no hay tecla que te soporte el consumo de tu motor bueno marcha parada aparte con dos teclas podés manejarte en básica también se entiende el concepto ese es el concepto que con dos teclas de baja potencia vos autorretengas el contactor y que con ese contactor autorretenido vos puedas manejar mucha potencia mucha potencia entonces vos tenés una máquina a la que querés dar pic marcha te dejás andando la parás ahora podés también agregarle también podés agregarle también podés agregarle un pulsador de parada un pulsador de parada de emergencia entonces vos activás una máquina y tenés el botón de marcha y parada pero tenés la máquina acá físicamente y vos querés tener un botón de parada por si un defecto se te enganchó la ropa en la máquina lo que quieras y lo parás cómo tendrías que hacer además de este pulsador además de este pulsador normal este cerrado que es el de parada podés poner en serio un montón más acá entonces podés poner cinco pulsadores más si querés entonces podés poner pulsador de emergencia ya 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 ¿entendés? entonces vos tenés el mismo fenómeno pero además le podés poner un montón más un montón más de botones de parada o sea que no solamente básicamente tiene que ser un circuito que te interrumpa acá o sea que la fase que alimenta a la parte esta de comando te la interrumpa entonces podés poner la salida y te pones otro pulsador otro pulsador otro pulsador otro pulsador otro pulsador otro pulsador ¿me entendés? entonces ese es el concepto de pulsador con marcha y parada así que ese es el concepto de un circuito de automatización con marcha parada con autorretención de un contactor con bobina de 220 agradecemos nuevamente la electricidad San Martín que nos ha provisto los materiales perdón por no usar los colores digamos que van todos reglamentarios para automatización son los únicos que tengo pero quería explicar el concepto quería explicar el concepto lo mismo que empalmar dos dos cables en una térmica siempre conviene hacerlo en regletas de conexión o borneras de conexión todo eso que lo vamos a explicar y lo explicamos un poco en el parte del circuito de comando de bomba y todo eso explicamos un poco ahí todo el tema de puentear pero el concepto se entendió entonces vos ahora con esto ya lo podes agregar en tu currículum podes poner aprendí lo que es el circuito de marcha y parada con autorretención de un contactor podes ir a una disco o un boliche y ya tenés tema para hablar que tal como te llamas que tal yo sé el circuito de autorretención con marcha y parada y te hablás una conversación así y tenés éxito ¿entendés? o sea no podés no tener éxito con esto vos vas a cualquier persona le interesa este tema entonces usted va y habla sobre esto habla sobre esto vos tenés tema para hablar y hablás sobre el tema de marcha y parada es muy simple entonces vos con esto por ejemplo pones allá las teclas de marcha y parada pones un pulsador de emergencia allá al lado de la máquina por ejemplo y además podés manejar algo de 300 amperes con dos teclitas no más ¿se entiende el concepto? se entiende el concepto esa es la idea fundamental suscríbanse a mi canal de youtube si les interesa estos videos vamos a subir más en breve en breve con un concepto similar a este pero ya con un contactor con bobina 24 y un transformador de 220 a 24 vamos a hacer lo que es un pedal de emergencia para unas máquinas ¿está bien? o sea que vos cuando estés apretando el pedal ande la máquina y lo soltás y se va eso es fenomenal cuando tienen muchas máquinas grandes de gran riesgo pueden poner esa tecla y entonces están así siempre con el pedal sueltan y se apaga la máquina está bueno está bueno así que nada más si estemos amigos espero que les haya sido útil y se haya entendido consultas extras me las dejan acá en la caja de comentarios digamos notas extras que hago las dejo en la descripción de este video y al final les dejo otros videos míos más de lista de reproducción o otros videos que he hecho en mi canal así que están invitados les mando un gran abrazo y hasta luego ¡Suscríbete al canal!